Así que vamos raudos y veloces a ese clásico de boulevard que son nuestros conectados. Tres aragoneses hilvanados a golpe de puntada que están... ...conectados, claro, conectados. Enrique Lafuente, diseñador de moda con tienda propia en Zaragoza, comenzó estudiando medicina, pero su inquietud por la moda le llevó a dejar la carrera y viajar a París. Allí se formó en el mundo del diseño y la comunicación de moda. En la ciudad del amor estuvo nueve años y entre sus trabajos, diseñar y escribir de alta costura. Allí también conoció a Estefanía de Mónaco y a Madonna. Su estilo es ecléctico, le encanta reciclar y crear algo de la nada. Lo que más me atrae no es la dictadura de una persona que dice esto es lo que me gusta y te lo pongo, sino qué es lo que te gusta a ti para que se acerque a lo que me gusta a mí. A mí me gusta mucho el diálogo y soy muy en ese sentido. Soy un poco blando, que no soy nada dictatorial, aunque tengo mi carácter. De un diseñador a una diseñadora, Susana Aperte, lleva más de 12 años en este mundo. Comenzó con lencería para mujeres, hombres y niños. Evolucionó y lo último que hace son conjuntos para madres y niños. Susana tiene su propio negocio. Asegura que ante todo es empresaria. Ha sido presidenta de la Asociación de Diseñadores de Aragón. Algunas de sus prendas las hemos visto en series de televisión. Belén Rueda es la actriz que más se las ha puesto. De pequeña, Susana ya hizo pinitos con las nazis. Yo nací el Día de Reyes y hacía frío, entonces estaba posicionada con hacerles abriguitos a mis muñecas. Y bueno, mi prisión era en las cortinas del salón. Y mi madre estaba de mi harta, o sea que la vocación debía ser desde ya muy pequeña. Y quien también diseña para niños es Encarna García. Lleva 12 años en la moda, tiene su propio taller y la apasiona vestir a bebés. Un trabajo que asegura que es minucioso. Venden a escala nacional y su ropa la podemos encontrar en todas las comunidades autónomas. Sus trajecitos los han puesto niños famosos como los hijos de Chayanne y Mar Flores. También los pequeños de la Casa Real. Es muy gratificante poder comprar una revista y encontrarte tus prendas que llevan los recién nacidos cuando nacen. Y salen de la clínica Ruber o de las clínicas diversas que va la gente famosa. O la infanta Leonor que fue a acudir a ver a su hermanita. Encarna, Susana y Enrique. Tres diseñadores de la tierra que marcan tendencia.